Pero para conocer más detalles de este caso que ha sorprendido a propios extraños, nos acompaña el fiscal Renberto Soto. Muy buenos días. Bienvenido a la revista fiscal. ¿Qué datos se han manejado sobre este caso y qué opina de la determinación de este juez? Buenos días, Gabriela. Primero que nada, agradecerles por darnos la oportunidad de poder aclarar y explicar a la sociedad en su conjunto qué es lo que ha sucedido el día sábado, perdón, sí el día sábado al finalizar la media mañana, es decir, ahora es la tarde. Sucede lo siguiente, el día viernes, jueves, perdón, de la semana pasada, el fiscal Iván Ortiz, conjuntamente una comisión de fiscales que estaba llevando a cabo un caso de tema de sustancias controladas en el juzgado de la hoya imputada, toda la Cintia Pardo. Ya había hecho algunas advertencias con relación al comportamiento de esta juez. Ya. Ya porque se venían postergando audiencias de celebración de juicio oral. De acuerdo a lo que establece el procedimiento penal en el artículo 393, Cárter, ya una vez que se presenta la acusación formal de que se remiten las pruebas por parte del Ministerio Público, los juzgadores tienen un plazo de cinco días para instalar una audiencia de juicio oral y llevarlas a cabo porque es un procedimiento inmediato. ¿Y ella bajo qué argumentos no lo hacía? Indicaban primero que no había las notificaciones, algunas audiencias no concurrían los imputados, y toda esta serie de dilaciones que son algunas veces arrucias jurídicas utilizadas por los abogados, en el momento de la audiencia en la que se estaba solicitando la ampliación de los riesgos procesales, porque un día antes ya la juez les había dado cesación a la detención preventiva, entonces era cuestión de días para que estos señores obtengan su libertad. personas que fueron encontradas en flagrancia con 160 kilos de clorhidrato de cocaína, y fue uno de los motivos también, una de las razones que motivó su aprehensión, es de que se le explicó a la señora juez que ellos venían realizando dilaciones con la finalidad de tener su libertad y así no someterse al juicio. ¿Y cómo es que ella decide darle cesación a la detención preventiva si habían esas argucias legales que habían sido apuntadas por el Ministerio Público? Déjeme explicarle, la audiencia de cesación a la detención preventiva se llevó un día antes, y en ese momento, bueno, ya el Ministerio Público le había solicitado a la juez que se haga la ampliación de los riesgos procesales. Exacto, por eso mi pregunta, ¿cómo es que ella decide darle nomás esa cesación si habían esos riesgos? Indicando de que la dilación se debía al Ministerio Público y no a los imputados, esa fue la excusa que ella utilizó. A men de ello, el Ministerio Público toma el cuaderno procesal que está a cargo de ella, y le demuestra, le hace ver señora juez, le dice, aquí estábamos demostrándole a usted con pruebas en base a la verdad material establecida en su mismo cuaderno procesal, que estos señores son los que han venido realizando las dilaciones, que aquí hay argucias jurídicas que se están utilizando para que estas personas salgan en libertad, y después no se sometan a la autoridad, porque la lógica jurídica, la misma experiencia en la práctica jurídica, enseña que una persona que está prácticamente segura de ser condenada a casi 25 años de cárcel, no se va a someter a la justicia. ¿No es cierto? ¿Va a tratar de evitarla con esas argucias? Obviamente que sí. ¿Qué respondió ella? Y ella les dice que no, que la dilación se debía al Ministerio Público, inclusive, es más, y hay una cosa muy importante que no lo han dicho los mismos abogados, inclusive el abogado que estaba patrocinando a uno de los acusados en ese momento, le dice, señora juez, corresponde que se incremente ese riesgo procesal, hágalo, y la juez, por razones que desconocemos, no lo hace. Entonces, esa actitud asumida por la señora juez en ese momento hace que ella incurra de manera flagrante en los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes. ¿Y el fin de semana qué fue lo que pasó? Tengo entendido que no es una audiencia cautelar, es una audiencia de acción de libertad. ¿En qué varían estas circunstancias y cómo es que le dan libertad? ¿Cómo se puede explicar? Primero que nada, ahí el Tribunal de Sentencia que hizo, el Tribunal de Garantía en ese momento cometió un error, porque antes de ingresar a realizar una revisión en el fondo de lo que era la acción de libertad, ellos debieron haber considerado si concurrían elementos formales, como es el principio de subsidiariedad. Hay una sentencia constitucional, si me permite, por favor. La sentencia constitucional 0238, quebrado 2018, es el guión S2 del 11 de junio del año 2018, establece de manera clara y precisa de que los tribunales de garantía no pueden meterse a tomar decisiones de manera subsidiaria cuando las personas tienen aún los medios ordinarios para acudir a hacer prevalecer sus derechos, supuestamente. Lo que queremos entender, ¿qué es lo que pasó el sábado? Lo que quiere decir es que el Tribunal de Garantía en ese momento debió haber dejado que el juez cautelar decida si el Ministerio Público había o no violentado algún derecho de la juez. Porque ella dijo que no existía, el abogado manifiesta que no existía flagrancia, no existió la flagrancia, y de que por eso la prevención había sido ilegal, lo que es totalmente falso, porque sí existió la flagrancia. El Ministerio Público, en defensa de la sociedad, actuó de manera correcta, y sin embargo, como le digo, por razones que desconocemos, el Tribunal de Garantía en ese momento se pasó por otro lado lo establecido por el mismo Tribunal Constitucional, lo que establecen las leyes, y lo que hizo fue tratar de hacer ver como que si nosotros, en calidad de representante del Ministerio Público en ese momento, no solamente hubiésemos vulnerado sus derechos de la señora, sino que también estuviéramos actuando, recuerdo una palabra, con tintes políticos. El Ministerio Público no actúa, no es una comisaría política, el Ministerio Público es un órgano que está instituido para defender los intereses de la sociedad. Bien, ¿qué acciones como Ministerio Público van a tomar ahora contra esta juez y contra los que determinaron el fin de semana su libertad? Contra el Tribunal de Garantía por disposición del mismo Tribunal Constitucional, plurinacional, nosotros no podemos tomar ninguna acción porque es el mandato de la ley, pero sí, felizmente, hay un tribunal que hace de revisor, y como Ministerio Público tenemos la esperanza de que los magistrados del Tribunal Constitucional van a orar de manera correcta y este fallo se va a revocar, es decir, se le va a denegar la tutela, lo que debió haber sucedido el sábado, debió haber permitido que el juez cautelar sea el que determine si es que había o no existía violación a los derechos, si la aprehensión ilegal había sido legal o ilegal, ¿no es cierto? Y con relación a la juez la investigación va a seguir porque no es el único caso en el que la señora juez ha liberado a un narcotraficante de manera injustificada, cuando lo que en lugar de hacer ella, en lugar de liberar, lo que debería hacer ella es llevar a cabo las audiencias de juicio oral, y así no incurrir también en dilación injustificada de justicia, ¿no? Bien, nos mantendremos atentos entonces a este y los otros casos que llevan adelante en torno a la juez. Muchísimas gracias, fiscal, por esta entrevista. Continuamos nosotros con más en las revistas.